Empiezo a notar que te tengo, empiezo a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio, voy a dejar que pase el tiempo Porque tengo miedo, miedo de quererte Que no quieras volver a verme Por eso dime que me quieres O dime que ya no lo sientes Que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte No lo intentes, sé que me mientes